Plegaria, el arte de creer, Neville Goddard, 1945, capítulo 5, ley de transmisión del pensamiento. Él envió su palabra y lo sanó, y lo liberó de sus destrucciones. Él transmitió la conciencia de salud y despertó su correlato vibracional en aquel a quien le fue dirigido. Él mentalmente se representó al sujeto en un estado de salud e imaginó escuchar al sujeto confirmarlo, pues ninguna palabra de Dios será sin poder, por eso mantén firme el patrón de palabras saludables que has escuchado. Para orar exitosamente, debes tener objetivos claramente definidos. Debes saber qué quieres antes de pedir por ello. Debes saber qué quieres antes de que puedas sentir que lo tienes, y la plegaria es el sentimiento del deseo cumplido. No importa lo que sea que buscas en una plegaria, o donde está, o a quien concierne. No tienes más que hacer que convencerte de la verdad, de aquello que quieres ver manifestado. Cuando emerges de la plegaria, ya no buscas más, pues, si has orado correctamente, has asumido subconscientemente la realidad del estado buscado. Y por la ley de reversibilidad, tu asunción subconsciente debe objetivizar aquello que afirma. Para transmitir una fuerza, debes tener un conductor. Puedes emplearle un cable, un chorro de agua, una corriente de aire, un rayo de luz, o cualquier otro intermediario. El principio del fotofono, o la transmisión de la voz por la luz, te ayudará a entender la transmisión del pensamiento, o el enviar una palabra para sanar a otro. Hay una fuerte analogía entre una voz hablada y una voz mental. Pensar es hablar bajo, hablar es pensar en alto. El principio del fotofono es este. Un rayo de luz es reflejado en un espejo y proyectado a un receptor en un punto distante. Tras el espejo hay un micrófono. Hablando al micrófono, causas que el espejo vibre. Un espejo vibrante modifica la luz reflejada en este. La luz modificada tiene que transportar tu habla, no como habla, sino como es representada en su correlato mecánico. Esta alcanza la estación distante y golpea sobre un disco en el receptor. Causa que el disco vibre de acuerdo a la modificación que experimenta y reproduce tu voz. Yo soy la luz del mundo. Yo soy el conocimiento de que yo existo. Es la luz por medio de la cual lo que pasa en mi mente es hecho visible. La memoria o mi habilidad de ver mentalmente lo que no está objetivamente presente prueba que mi mente es un espejo y tan sensible que puede reflejar un pensamiento. La recepción de una imagen en la memoria no difiere en manera alguna como acto visual de la percepción de mi imagen en un espejo. El mismo principio del ver está presente en ambas. Tu conciencia es la luz reflejada en el espejo de tu mente y proyectada en el espacio hacia aquel en el que piensas. Tu conciencia es la luz reflejada en el espejo de tu mente y proyectada en el espacio hacia aquel en quien piensas. Hablando mentalmente a la imagen subjetiva en tu mente, causas la vibración del espejo en tu mente. Tu mente vibrando modifica la luz de la conciencia reflejada en ella. La modificada luz de la conciencia alcanza a aquel hacia quien es dirigida y golpea en el espejo de su mente. Causa que su mente vibre de acuerdo a la modificación que experimenta. Así, reproduce en él aquello que fue mentalmente afirmado por ti. Tus creencias, tus fijadas actitudes mentales, constantemente modifican tu conciencia como esta es reflejada en el espejo de tu mente. Tu conciencia, modificada por tus creencias, se objetiviza a sí misma en las condiciones de tu mundo. Para cambiar el mundo, primero debes cambiar tu concepto del mismo. Para cambiar a un hombre, debes cambiar tu concepto de él. Debes creer que es el hombre que quieres que sea y mentalmente hablarle como si lo fuera. Todos los hombres son suficientemente sensibles para reproducir tus creencias sobre ellos. Por eso, si tu palabra no es reproducida visiblemente en aquel a quien es enviada, la causa hay que hallarla en ti, no en el sujeto. Tan pronto como crees en la verdad del estado afirmado, los resultados siguen. Todos pueden ser transformados. Todo pensamiento puede ser transmitido. Todo pensamiento puede tomar cuerpo visiblemente. Las palabras subjetivas, asunciones subconscientes, despiertan aquello que afirman. Ellas están vivas y activas, y no habrán de volver a mí vacías, sino que habrán de lograr aquello que me complace, y habrán de prosperar en aquello por lo que las envié. Ellas están dotadas con la inteligencia relativa a su misión, y persistirán hasta que el objeto de su existencia se realice. Ellas persisten hasta que despiertan el correlato vibracional de sí mismas, en aquel hacia quien son dirigidas. Pero el momento en que el objeto de su creación es logrado, ellas cesan de ser. La palabra hablada subjetivamente, en tranquila confianza, despertará siempre un estado correspondiente en aquel por quien fue hablada. Pero en el momento en que su tarea es lograda, cesa de ser, permitiendo a aquel en quien el estado es realizado, el permanecer en la conciencia del estado afirmado o volver a su estado anterior. Cualquier estado que tiene tu atención, sostiene tu vida. Por eso, volverte atento a tu estado anterior es volver a esa condición. No recuerdes las cosas precedentes, ni consideres las cosas de antaño. Nada puede ser añadido al hombre, pues la totalidad de la creación está perfeccionada en su interior. El reino de los cielos está dentro de ti. El hombre nada puede recibir, excepto que se le dé desde el cielo. El cielo es tu subconsciente. Ni siquiera una insolación es dada desde afuera. Los rayos de afuera solo despiertan los correspondientes rayos adentro. Si los rayos ardientes no tuvieran contenidos dentro del hombre, todos los rayos del universo concentrados no podrían quemarle. Si los tonos de la salud no estuvieran contenidos dentro de la conciencia de aquel de quien se afirma, no podrían ser vibrados por la palabra que es enviada. Tú no das a otro realmente. Tú resucitas aquello que está dormido en él. La damisela no está muerta, sino dormida. La muerte es meramente un dormir y un olvidar. Edad y decadencia son al sueño, no la muerte, de la juventud y la salud. El reconocimiento de un estado lo hace vibrar o despertar. La distancia, como es captada por tus sentidos objetivos, no existe para la mente subjetiva. Si tomo las alas de la mañana y habito en las partes más remotas del mar, incluso allí tu mano me habrá de guiar. Tiempo y espacio son condiciones del pensamiento. La imaginación puede trascenderlos y moverse en un tiempo y espacio psicológico. Aunque separado físicamente de un lugar por miles de kilómetros, puedes mentalmente vivir en el distante lugar como si fuera aquí. Tu imaginación puede fácilmente transformar invierno en verano, Nueva York en Florida, y así seguido. Sea que el objeto de tu deseo esté cerca o lejos, los resultados serán los mismos. Subjetivamente, el objeto de tu deseo no está nunca lejos. Su intensa cercanía lo hace remoto a la observación de los sentidos. Mora en la conciencia, y la conciencia está más próxima que el aliento, y más cercana que las manos y los pies. La conciencia es la sola y única realidad. Todos los fenómenos son formados de la misma sustancia vibrando a diferente tasa. Todo es conciencia modificada por la creencia. De la conciencia yo como hombre vine, y a la conciencia yo como hombre vuelvo. En la conciencia, todo existe subjetivamente, y es despertado a su existencia objetiva por la creencia. La única cosa que nos previene de hacer una exitosa impresión subjetiva en alguien a gran distancia, o de transformar allí en aquí, es nuestro hábito de contemplar el espacio como un obstáculo. Un amigo, a miles de kilómetros, está enraizado en tu conciencia a través de tus ideas fijas sobre él. Pensar en él, y representártelo interiormente en el estado que le deseas, confiado de que esta imagen subjetiva es tan verdadera como si estuviera ya objetivizada, despierta en él un estado correspondiente que debe objetivizar. Los resultados serán tan obvios como oculta fue la causa. El sujeto expresará el estado despertado dentro de sí, y permanecerá inconscientemente de la verdadera causa de su acción. Tu ilusión de libre albedrío no es sino ignorancia de las causas que te hacen actuar. Las oraciones dependen de tu actitud mental para su éxito, y no de la actitud del sujeto. El sujeto no tiene poder para resistir tus controladas y subjetivas ideas sobre él, a menos que el estado afirmado por ti como verdadero en él, sea un estado que él es incapaz de desear como verdadero de otro. En tal caso, vuelve a ti, el remitente, y se realizará a sí mismo en ti. Provisto de que la idea sea aceptable, el éxito depende enteramente del operador, no de los sujetos, quienes como agujas de una brújula en sus ejes son bien indiferentes a qué dirección eliges darles. Si tu idea no es subjetivamente aceptada por aquel a quien es dirigida, ésta rebota hacia ti de quien provino. ¿Quién es el que ose, dirá, si sois seguidores de aquello que es bueno? He sido joven y ahora soy viejo, y aún no he visto al recto abandonado ni a su semilla rogar por pan. No habrá mal que ocurra al que es justo. Nada nos sucede que no sea de nuestra propia naturaleza. Una persona que dirige un pensamiento malicioso a otra será dañada por su rebote si fracasa en lograr la subconsciente aceptación de la otra. Como siembres, así recogerás. Aún más, lo que puedes desear y creer de otro, puede ser deseado y creído en ti. Y no tienes poder para rechazarlo, si quien lo desea para ti lo acepta como verdadero de ti. Y no tienes poder para rechazarlo, si quien lo acepta para ti lo acepta como verdadero de ti. El único poder para rechazar una palabra subjetiva es ser incapaz de desear un estado similar en otro. Dar presupone la habilidad de recibir. La posibilidad de imprimir una idea sobre otra mente presupone la habilidad de esa mente de recibir esa impresión. Los ilusos explotan el mundo. Los sabios lo transfiguran. Es de la más alta sabiduría saber que en el universo viviente no hay otro destino que él creado por la imaginación del hombre. No hay influencia fuera de la mente del hombre. Cualesquiera cosas son de buena estima. Si ha de haber virtud alguna y si ha de haber algún elogio, piensa en estas cosas. Nunca aceptes como verdadero de otros aquello que no quisieras que fuera verdad en ti. Para destapar un estado dentro de otro, primero debes estar despierto dentro de ti. El estado que transmitirás a otro puede ser transmitido solamente si es creído por ti. Por eso, dar es recibir. No puedes dar lo que no tienes y solo tienes lo que crees. Así, creer un estado como verdadero de otro no solamente despierta ese estado dentro del otro, sino que lo hace vivo dentro de ti. Eres lo que crees. Da y recibirás a plena medida, fluyendo y rebosando. Dar es simplemente creer, pues lo que verdaderamente crees de otros lo despiertas dentro de ellos. El estado vibratorio transmitido por tu creencia persiste hasta que despierta su vibración correspondiente en el de quien es creído. Pero antes de que pueda ser transmitido, debes primero estar despierto dentro de la conciencia del transmisor. Lo que sea que está despierto dentro de tu propia conciencia, eso eres. Sea que la creencia es relativa a uno mismo o a otro, no importa, pues el creyente es definido por la suma total de sus creencias o asunciones subconscientes. Como un hombre piensa en su corazón, en la profundidad subconsciente de sí mismo, así es él. Descarta las apariencias y afirma subjetivamente como verdad aquellos que deseas que sea verdad. Esto despierta en ti el tono del estado afirmado, el cual a su vez se realiza a sí mismo en ti y en aquel de quien es afirmado. Da y recibirás. Las creencias invariablemente despiertan eso que afirman. El mundo es un espejo en el cual cada uno se ve a sí mismo reflejado. El mundo objetivo refleja las creencias de la mente subjetiva. Algunas gentes son autoimpresionadas mejor por medio de imágenes visuales, otras por sonidos mentales y aún otras por acciones mentales. La forma de actividad mental que permite al poder total de tu atención ser enfocado en una dirección elegida es la que hay que cultivar hasta que puedas traer todas simultáneamente a emplearse en tu objetivo. Si tuvieras alguna dificultad en entender los términos imágenes visuales, sonidos mentales y acciones mentales, he aquí una ilustración que debiera hacer claros sus significados. A. Imagina que ve una pieza de música. No sabiendo nada en absoluto sobre notación musical. La impresión en tu mente es puramente una imagen visual. B. Imagina que ve la misma pieza, pero él puede leer la música y puede imaginar cómo sonaría tocada en un piano. No. Esa imaginación es sonido mental. C. También lee música y es un pianista. Al ir leyendo, él se imagina tocando la pieza. La acción imaginaria es acción mental. Imágenes visuales, sonidos mentales y acciones mentales son creadas de tu imaginación y aunque parecen venir de afuera, realmente vienen de dentro de ti. Imágenes visuales, se mueven como movidas por otro, pero en realidad están activadas por tu propio espíritu desde el almacén mágico de la imaginación. Son proyectadas en el espacio por la misma ley vibracional que gobierna el envío de una voz o imagen. Habla e imágenes son proyectadas no como habla o imágenes, sino como correlatos vibratorios. La mente subjetiva vibra de acuerdo a las modificaciones que experimenta con el pensamiento y sentimientos del operador. El estado visible creado es el efecto de las vibraciones subjetivas. Un sentimiento es siempre acompañado por una vibración correspondiente, esto es, un cambio en expresión o sensación en el operador. No hay pensamiento o sentimiento sin expresión. No importa cuán inmóvil tú pareces estar, si reflexionas con cualquier grado de intensidad, siempre hay una ejecución de ligeros movimientos musculares. El ojo, aunque cerrado, sigue los movimientos de los objetos imaginarios y la pupila es dilatada o contraída de acuerdo a la brillantez o a la lejanía de esos objetos. La respiración es acelerada o enlentecida de acuerdo al curso de tus pensamientos. Los músculos se contraen correspondientemente a tus movimientos mentales. Este cambio de vibración persiste hasta que despierta una vibración correspondiente en el sujeto, vibración que entonces se expresa a sí misma en un hecho físico. La energía, como ves en el caso de la radio, es transmitida y recibida en un campo, un lugar donde cambios en el espacio ocurren. El campo y la energía son uno e inseparables. El campo o sujeto se vuelve la presencia corpórea de la palabra o energía recibida. El pensador y el pensamiento, el operador y el sujeto, la energía y el campo, son uno. Si estuvieras bastante silente para escuchar el sonido de tus creencias, sabrías qué se quiere decir con la música de las esferas. Los sonidos mentales que escuchas en plegaria, como viniendo de afuera, son realmente producidos por ti mismo. La auto-observación revelará este hecho. Como la música de las esferas es definida como la armonía escuchada solamente por los dioses, y se supone que está producida por el movimiento de las esferas celestiales, así también es la armonía que por otros se escucha subjetivamente, escuchada solo por ti, y es producida por el movimiento de tus pensamientos y sentimientos en el verdadero reino o cielo dentro de ti. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!